Aitana, Ana Guerra y su espectacular actuación de lo malo en El Hormiguero. Esta es la razón por la que Aitana y Ana Guerra están siendo cuestionadas en la nueva versión de Lo Malo. Esto piensa Cepeda de las comparaciones con Antonio Orozco y Pablo López, entre otros. Una de las cuestiones más bonitas que nos ha traído la última edición de Operación Triunfo ha sido, sin lugar a dudas, los maravillosos 16 concursantes que han entrado en la academia más famosa de la televisión. Pase lo que pase, han logrado marcar un antes y un después en la historia. Y eso es algo maravilloso. Dos de las finalistas de Operación Triunfo 2017 están cosechando un gran éxito por una canción que se ha convertido en todo un himno feminista, Lo Malo. El tema compuesto por Brisa Fenoy fue interpretado por Aitana y Ana Guerra en la gala de Eurovisión y aunque no consiguieran llevarse el triunfo, han logrado algo mucho mejor. Ser todo un éxito de ventas. Por ese mismo motivo, Aitana Uhor se pasó por el plató de El Hormiguero para contar a Pablo Motos cómo están viviendo esta experiencia que les ha marcado de por vida. Además, como era de esperar, ambas cantaron Lo Malo en directo y, siendo honestos, fue una de las mejores actuaciones que han hecho en todo este tiempo. Maravillosas. Está claro que la letra de esta canción es absolutamente espectacular. El empoderamiento de la mujer es más que evidente y, sobre todo, más que necesario en la sociedad que vivimos. Esa ha sido una de las claras razones por las que este tema compuesto por Brisa Fenoy ha tenido tantísimo éxito en todo el mundo. De hecho, han conseguido nada más y nada menos que el disco de Platino. Cuando lo recibieron no podían creerlo. Apenas hace un par de meses que salieron de la Academia de Operación Triunfo y ya están personalmente recibiendo este tipo de reconocimientos por parte de una de las discográficas más importantes del planeta. Tanto Aitana como Anaguerra se merecen todo lo que les está pasando. No solamente son grandes artistas sino que también unas personas excepcionales. Ojalá sigan por este mismo camino y continúen cosechando éxito tras éxito. Desde Happy FM, continuaremos apoyando su trabajo y, sobre todo, apoyando este tipo de canciones como Lo Malo. Enhorabuena, chicas. Gracias por ver el video.